Que ya amaneció, que a los pajarillos cantan, la luna guía se me dio. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la vida del bondizo, cantaron los ruiseñores. Ya viene al encierro, y a la luz del día los ríos, levantarte. El día de mañana, el día que ya amaneció. Quisiera ser su besito para entrar por su ventana. Y darte los buenos días, acostadita en su cama. Con cuatro palomas, por toditas las ciudades. Hoy es el día de su canto, les deseamos felicidades. Con cuatro palomas, por toditas las flores, este día voy a formar. Hoy por ser, era de los años que le venimos a cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!